Yo sé que estás pensando algo distinto, que estás tratando de ser muy feliz, que estás mirando al cielo y buscando al Señor para decirle gracias por lo de hoy. Hace escasos momentos que juraste cumplir una promesa por tu honor. Y desde aquel instante tu sonrisa renació, cruzaste la gran puerta del amor, el movimiento te atrapó, canta conmigo esta canción, el mundo guía vivirás. Eres mi hermana desde hoy, tendrás que demostrarle a la gente, que es cierto que servimos sin pedir. Que somos las muchachas que buscamos lo mejor, sembrando en la tierra el amor. Así como lo dijo Van Empower, aquel hombre genial que nos creó. Dejad mejor al mundo, que cuando llegaste a él, cumplid vuestra promesa con gran fe. El movimiento te atrapó, canta conmigo esta canción, el mundo guía vivirás. Eres mi hermana desde hoy, el movimiento te atrapó, canta conmigo esta canción, el mundo guía vivirás. Eres mi hermana desde hoy, el movimiento te atrapó, canta conmigo esta canción, el mundo guía vivirás. Eres mi hermana desde hoy.